Escarlata y Púrpura, todo lo que necesitas saber antes de embarcarte en esta nueva aventura. Te lo resumo. Hola, hola Pokébola, sean todos bienvenidos a Rikono. Estos juegos fueron anunciados para Nintendo Switch el 27 de febrero, donde todos quedamos entusiasmados con esta nueva noticia, y su lanzamiento mundial fue programado para el 18 de noviembre del 2022. Estos juegos como nombre en español serán Escarlata y Púrpura, y en inglés serán Scarlet and Violet, y se van a desarrollar en una nueva región llamada Paldea, la cual va a estar basada en España. En esta aventura seremos estudiantes de una academia, la cual está situada en la ciudad Meseta. Academia Naranja o Academia Uva, esto será respectivamente del juego que escojamos, Naranja para Escarlata y Uva para Púrpura, en la cual se desarrollará nuestra aventura dando paso a la historia. En esta nuestro enfoque será Buscar un Tesoro, que es un proyecto extracurricular de la academia, el cual nos va a incentivar a la exploración de la región a través de tres diferentes historias, recalcando que las podemos realizar libre e independientemente la una de la otra. Y tenemos Travesía Victoria, Senda Legendaria y Día Stardust. Travesía Victoria, será el típico recorrido que hacemos por la región, derrotando a los ocho líderes de gimnasio, para obtener nuestras medallas y luego de eso podamos someternos al examen del campeonato, y así conseguimos nuestro rango de campeón. Pero esta vez es algo distinto, ya que podremos ir a duelo con los líderes en el orden que nosotros queramos. Pero ojo, ellos no se van a nivelar a nuestro Pokémon. Eso quiere decir que si un líder está programado junto a sus Pokémon a nivel 40, y nosotros recién comenzamos la aventura y decidimos combatir, pues nada que hacer. Al centro Pokémon. A no ser que tengamos una super estrategia, lo cual dudo. Tenemos que mencionar que cada líder, antes de aceptar nuestro duelo, nos hará hacer algún tipo de mini reto. Senda Legendaria. En esta segunda historia investigaremos y buscaremos ingredientes conocidos como especias ocultas, las cuales se usan para elaborar recetas beneficiosas para los Pokémon. En esta búsqueda tendremos que enfrentarnos a Pokémon dominantes, los cuales son más fuertes y de un tamaño más grandes que lo normales. Vía Stardust. En esta tercera historia nos enfrentaremos a los malhechores de esta región. Tendremos que acceder a sus bases y derrotar a sus reclutas. También tendremos que vencer a los cabecillas de cada escuadrón, los cuales al parecer también nos entregarán medallas. Team Stard. Como mencionamos, son los malhechores y son una organización de villanos que opera la región. Se tratan de estudiantes rebeldes de nuestra academia, los cuales se dedican al vandalismo en diversos lugares de Paldia. Así que ármate de paciencia, ya que al parecer son varios escuadrones y cabecillas, y se caracterizan por tener un coche tuneado llamado Auto Stard. Con cada entrega también hay nuevos personajes. Los protagonistas, Juliana y Florian, con los respectivos uniformes de naranja y uva. Los profesores de la región, cada uno en una versión distinta. La profesora Alvora, osada en inglés, y el profesor Turo. Ellos hacen referencia a las palabras pasado y futuro. También conocemos a tres de los ocho líderes de gimnasios. Grusha, líder de tipo hielo. Bryce, líder de tipo planta. Y Enigma, líder de tipo eléctrico. También tenemos a Sagita, presidenta de la liga Pokémon en Paldia. Y es la más fuerte de los entrenadores que tiene en el rango campeón. Ahora vamos con los personajes que vamos a encontrar dentro de la academia. Partamos con Clavel, quien será nuestro director. Luego, Sinio, nuestro tutor y profesor de biología. Noah, nuestra compañera de clase. Mencia, será nuestra amiga y rival. Le apasionan las batallas, y es quien nos guiará en la travesía Victoria. Damian, será a quien vamos a ayudar en la senda legendaria. Y será un estudiante de un curso superior. Y por último, Melo, jefa del escuadrón Cheddar del grupo fuego del Team Star. Los Pokémon. En total nos han revelado 23 nuevas especies. Los iniciales, el de planta, esprigatito. El de fuego, fue coco. Y el de agua, quaxling. Los legendarios, coraidon y miraidon. Formas de Paldia, whooper. Y otros como Smoliv, Lechonk, Paumi, Fidou, Cetitán, Cyclizard, Grafaii, Cloth, Serulage, Arma Roach, Wiglet, Farigiroth, Bellybolt, Gribard y Gimme Gold. Y es aquí donde entramos a las formas Paradox. Formas pasado y futuro. Donde tenemos a Colmilargo y a Ferrodada. Quienes serían la forma pasado y futuro de Donphan. Y los Pokémon Paradox ocupan un número distinto en la Pokédex. Al contrario de las formas regionales. Al parecer no tienen pre-evolución ni evolución. Como es costumbre, en cada nueva entrega llega una nueva mecánica. Y en Paldia es la atera cristalización. La cual es un fenómeno que afecta a los Pokémon entregándoles una corona de un tipo elemental. Les da una apariencia cristalina y brillante. Se podrá usar una vez por combate. Y una vez usada debemos recargarla con un Orbe Tera Cristal. Este fenómeno es el que estudia la profesora Albora y el profesor Turo. Y la Tera Cristalización se define por Tera Tipos. Uno por cada tipo elemental. Por lo cual podríamos encontrar Pokémon con Tera Tipos según su naturaleza. Ejemplo, un Jigglypuff con Tera Tipo Normal o Hada. O uno como se muestra en el video. Un Jigglypuff extraño con Tera Tipo Agua. Las Tera Incursiones. Es donde podemos encontrar a estos Pokémon. Destinados a la Tera Cristalización. Es un formato de combate y podremos acceder a ellos buscando los Tera Cristales a lo largo de la región. Nos permitirá realizarlos con 4 jugadores en modalidad remota o online. Poseen un límite de tiempo. Y es posible atacar al Pokémon sin prestar atención a los demás jugadores. Y ya tenemos programados dos eventos para Pokémon Escarlata y Púrpura. El primero corresponde a Eevee. Que tendrá duración del 24 de noviembre al 27 de noviembre. Donde Eevee va a aparecer con distintos tipos de Tera Tipos. Y el segundo evento es Charizard. Charizard tiene dos fechas. Del primero de diciembre al 4 y del 15 al 18. Y esta va a ser distinta. Ya que va a ser con Tera Tipo Dragón. Este Charizard tendrá el emblema de la imbatibilidad. Quiere decir que tendrá 7 estrellas. Solo podremos capturar uno por partida. Y lo podemos encontrar en cristales negros. Y al ser en estos Tera Cristales. Será mucho más poderoso que lo habitual. Ahora vamos con las funcionalidades. El juego será de mundo abierto. No habrá un orden cronológico en la trama. Tendremos un modo multijugador. Donde podremos permitir o visitar otras partidas de amigos. Mediante el círculo Unión. También tendremos la función Enviar Pokémon. Lo que nos permite sacar a nuestro primer Pokémon del equipo. A que salga a combate con Pokémon salvaje. También nos va a ayudar a recolectar objetos. Pero recuerden que esta función nos da mucho menos experiencia. Al derrotar a un Pokémon para subir de nivel. Deben saber que los Pokémon salvajes nos darán objetos. Con los cuales podremos fabricar MT u otros objetos. Los Pokémon Shiny se verán en el Overworld. Pero no habrá ningún sonido característico. Solo lo harán al entrar en combate. También vamos a tener el Picnic. Donde vamos a poder jugar, limpiar y alimentar a nuestros Pokémon con bocadillos. ¿Y qué hacen estos bocadillos? Nos van a dar beneficios. Uno de ellos sería el aumento en encuentros con Pokémon variocolor. Esta es una función que vamos a poder usar en cualquier parte. Es una función parecida al campamento Pokémon implementado en espada y escudo. A diferencia que acá vamos a poder obtener huevos como en la guardería. En Paldea además podremos recorrer la región sobre los Pokémon legendarios. Que se van a adaptar tanto al terreno como al aire y al agua. Y como en cada versión de los juegos Pokémon vamos a tener Pokémon exclusivos. Y aquí les dejamos imágenes de cuáles serían esos Pokémon. Espera toda esta información y este resumen te sirvan y ayudan en tu aventura en Paldea. Recuerda dejarnos tu comentario y un like para saber que hicimos un buen trabajo. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Y sin nada más que decir, se despide, rico o no. Chau chau.